Tras el asesinato de un policía municipal adscrito al Grupo Omega en cumplimiento de su deber en Tehuacán, el titular del Poder Ejecutivo, Miguel Barbosa Huerta, comentó que ya fueron detenidos entre 6 y 7 presuntos secuestradores. Comentó que no fue un asalto a una maquiladora, sino un intento de secuestro de un comerciante y en la persecución policiaca un elemento del municipio de Tehuacán recibió un disparo y murió. Y están detenidos 6 personas, 6 o 7, 6 hombres y una mujer o 5 hombres y una mujer, los secuestradores están detenidos. En Tehuacán se vive tranquilo, se mantiene una situación laboral, social, cultural estable. El mandatario estatal aseguró que en Tehuacán se vive una situación estable, incluso que a través de una página digital se busca desestabilizar ese municipio. No obstante, aseguró que se están realizando operativos para hacer una limpia en esa región del estado de Puebla.